No puedo nada, mi vida vuela, y quien espera de eso espera en el amor No puedo nada, aquí y ahora mismo No puedo nada, no puedo nada A ver si grabo otro guarda He muerto al pozo Como apesta marihuana Quiero porjarlo en San Diego Para quemármelo en Tijuana Traigo los pacates, déjenme pasar los pedazos de ti esta mañana Las llenas no las traigo para la noche Háganse, vaquitas, háganse Háganse, háganse, háganse Es mi chance, es mi chance Ahorita se vuelven a echar No era para menos tanta agua Miren La presa a punto de ponerse el tope O ya está llena quizás Los que son este cannabis Los que son esta alegría Que sigan la mata dando Que sigan la buena vida Solo mi cerebro sabe todo lo que pase justo por mi vida Acabo de estar viviendo consigo paniqueado Ahí está la presa Está cortando señores Bien llena ya Le voy a poner pausa Porque Tómame O déjame Pero no me pidas que te creas Cuando llegas tarde a casa No tienes con qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame O déjame Si no estoy despierto Déjame soñar No me vestes en la frente Sabes que te oí que ya Juntos voy a llenar Miren nomás Que he hecho nada ya Cualquier cosa Para que se llene Un ratito voy a estar aquí Ahí arriba La pesca Ya es cualquier cosa Cualquier cosa Lo que falta Para que se llene Muy rápido Que va Si el río sigue Así como va Has crecido Va a estar llena ya Para mañana En la tarde Así que imagínense El mundo de agua Para que ya brinque aquí Y en todo lo que se extiende Y ahí está la zancuda Muy buena troca Bueno señores Ahí vamos a A terminar este video Para irnos allá A echar Tarrayazo A la presa Pero allá arriba Donde A la persa A la persa Y en todo lo que se llama Y en todo lo que se llama